Noticias Quinin de Crece Quiero cortar la cinta para entregar solemnemente la luminaria de esta cancha aquí en Santa Isabel del Duana. Felicitaciones y que viva Santa Isabel del Duana. De esta forma quienes habitan en el recinto Santa Isabel del Duana recibieron por parte del alcalde Manuel Casanova el sistema de iluminación artificial con el cual las actividades deportivas se podrían desarrollar no solo en horas de la tarde sino podrán extenderse en la noche. El entusiasmo de quienes habitan en este sector fue evidente pues agradecieron el apoyo y atención que recibieron de esta administración municipal. Los retrasos originados en la operatividad del camal municipal de Quirindel luego de concluidos los trabajos de mejoramiento que consistían en la construcción del cuarto frío, cambio de suelo a piso industrial y colocación de tecle eléctrico hoy se solucionan puesto a que con trabajos complementarios se realiza la colocación de postes de energía y un transformador para abastecimiento de energía trifásica necesaria para la operatividad de las mejoras desarrolladas. Los habitantes del barrio María Auxiliadora dieron a conocer su malestar por la contaminación al ambiente ocasionado por una distribuidora de pollos y criaderos de porcinos ubicado en este sector. Actividad que esperan sea regulada por las autoridades ya que los malos olores no dejan ni servirse los alimentos. Conocidos estos problemas, el comisario municipal junto al director del Departamento de Ambiente realizaron una inspección al lugar para verificar el trabajo que se realiza en este sector y comprobar si en este sitio se crían porcinos. Actividad que no se puede ejecutar en el casco urbano. Las fuertes réplicas de 6.8 grados en la escala de Richter originadas entre los cantones Muisney y Jirinde, el primero a las 2 horas 58 minutos y el segundo a las 11.47 de la mañana del miércoles 18 de mayo, ocasionaron leves daños en la infraestructura del edificio municipal, razón por la cual las actividades para ese día debieron suspenderse. La mañana del jueves, el alcalde Manuel Casanova junto a técnicos del Departamento de Obras Públicas realizaron una inspección por los lugares afectados, verificando las afectaciones causadas por los movimientos telúricos. Una vez concluido el recorrido, el burgo maestre junto a los técnicos informaron a los empleados municipales, al igual que a la ciudadanía quilindeña, los resultados originados de esta inspección. Los leves daños causados no fueron de consideración, por lo que las actividades al interior de la institución municipal se reanudaron. Ante los últimos movimientos telúricos originados en la provincia de Esmeraldas, el cohe cantonal de Quirindem mantuvo una nueva reunión para determinar y a los daños originados en viviendas en el sector urbano y rural. Además, establecieron los parámetros para evitar que las viviendas que fueron afectadas sean nuevamente habitadas. Con la colocación de cintas de seguridad, moradores del barrio María Auxiliadora temen que el tanque elevado construido en el año 2008 sucumba por los sismos y con esto se destruyan las viviendas apostadas en los alrededores. Los mismos fueron partícipes de la reunión del COE para exponer estas inquietudes. Con la colocación de más de 3.000 metros cuadrados de adoquín, construcción de muros de contención, encauzamiento de aguachubias y construcción de aceras y bordillos, el barrio Los Ángeles cambia su imagen, se levanta la autoestima de sus moradores y se mejora el acceso para este barrio que antes era deplorable. Tal como lo aseguran quienes hoy sienten inmensa satisfacción al saber que su sector se ha transformado, nace del sentimiento ciudadano que las autoridades municipales hagan la entrega oficial de esta obra. Ya coordinando para lo que es la inauguración, tenemos entendido que este 28, sábado 28, ya estamos coordinando para hacer la inauguración. Los concejales Richard Moreira y Jaime Sevillano, en representación del alcalde de Quirindé, recibieron al alcalde del cantón Urcuqui, mismo que trajo consigo ayudas humanitarias. El recorrido para la entrega de manera directa a los afectados inició en el recinto del Belén de la Parroquia La Unión. Una vez culminado este recorrido en esta comunidad, esta delegación se trasladó hasta el barrio Cupa, donde varias viviendas también sucumbieron por los movimientos. Las familias recibieron las ayudas con esperanza. La parroquia Cube, quizás el sector más cercano al epicentro, también fue visitado en un breve recorrido, que logró constatar las graves afectaciones dejadas por las réplicas. La entrega de ayudas para estos quirindeños se hizo con anhelo de brindar tranquilidad, acompañadas de palabras de aliento en estos difíciles momentos. Las gestiones por parte de la institución municipal, ante otras similares, al igual que instituciones del Estado, serán continua, para mitigar los impactos dejados por la fuerza de la naturaleza. Noticias Quirindé Crecer